Décimo primer Futurity, Amado Durán dentro del marco de la Feria de Candelaria. Inician el 2 de febrero, a las grandes finales el 22 de febrero. Participan potros americanos, distancia 300 varas. Participan también potrancas americanas. Y no te pierdas el exclusivo Futurity potros y potrancas mexicano. Ven y vive intensamente las emociones de la velocidad de los cuacos carriles. De San Juan, ahí nos vemos.